Desde hoy hasta el 29 de diciembre, de 9 de la noche y hasta las 4 de la madrugada, la calzada occidental de la avenida regional tendrá un cierre programado desde la estación de bomberos hasta la calle 72 en las instalaciones de la Sijín. Este cierre se da por los trabajos de expansión de la conducción Machado Volador por parte de EPM. Durante estos últimos días del mes de diciembre y principios de enero, tendremos varios cierres en la ciudad por eventos y trabajos viales que se vienen realizando. Es bueno estar bien informado por los canales respectivos para así evitar congestiones en la misma. Otra de las novedades, hasta el 31 de diciembre, es en la carrera 50 entre la calle 14 y el puente de la 4 Sur, en la calzada oriental, que estará cerrada de 9 de la noche a 4 de la mañana por obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la malla vial. Aunque en todo momento se garantizará la movilidad, se invita a los conductores a conducir con precaución. Además, en Las Palmas, el lunes primero de enero de 2024, habrá contraflujo en la transversal superior. Igualmente le recomendamos a la ciudadanía que durante los días festivos se viene realizando el contraflujo en el sector de transversal superior, entre Ato Viejo y La Loma Marianito, en un horario de las 17 horas a 20 horas PM, con el fin de garantizar una movilidad fluida y segura en este sector. Como alternativas para quienes se desplacen por la avenida regional para el flujo vehicular, está la calzada oriental, es decir, el carril que está inmediatamente al lado del río o en el puente del Mico, tomar la opción de dirigirse hacia la glorieta de la terminal y luego hacia la autopista norte.